Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol. Luis Díaz vive uno de los momentos más complejos de su vida. El delantero colombiano es víctima del secuestro de sus padres, quienes fueron capturados por hombres armados en La Guajira el pasado 28 de octubre, un sábado. Su madre fue liberada el mismo día, pero su padre sigue en cautiverio. El presidente Gustavo Petro anunció que se ha desplegado toda la fuerza pública para encontrarlo. El domingo 29 de octubre, Luis Díaz no participó en el partido de Liverpool contra el Nottingham Forest, en el que su equipo ganó 3-0. Su compañero Diego Jota le dedicó el primer gol del partido, mostrando su camiseta número 7. El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, también expresó su solidaridad con el jugador colombiano. La razón por la que Lucho no viajaría a Colombia sería por una petición expresa del resto de su familia. Para los días, no es prudente que el jugador regrese al departamento. Podría perjudicar los operativos que adelantan las autoridades para liberar a su padre. Por el momento no se conoce más detalles del caso. Estaremos informando alguna novedad al respecto. Hey, no olviden suscribirse al canal. Pronto traeremos más noticias del fútbol colombiano.